Bienvenidos a un episodio más del blog de Guti y en esta oportunidad estaremos hablando del accesorio esencial que no le puede faltar a ningún fotógrafo número 9 y en este caso estamos hablando del maletín de fotografía ahora imagínense qué difícil es tener los otros 40 accesorios que voy a estar hablando si no tienen un buen maletín definitivamente un buen maletín sería el fundamento de cualquier fotógrafo ya que la mayor parte de la fotografía las hacemos en locaciones y si no tenemos el maletín que más se adapte a nuestras necesidades probablemente vamos a andar incómodos o con menos equipo del que necesitemos o vamos a andar muy pesados o vamos a andar muy lentos entonces definitivamente tienen que encontrar el maletín que más se adapte a sus necesidades yo tengo por ejemplo un maletín cuando ando en producciones publicitarias de trabajo y tengo otro maletín cuando voy en mis viajes de placer o también cuando voy en mis viajes a tomar fotografía de paisajes este es el que yo utilizo cuando viajo y es el lower pro flip side sport 20 litros aw modelo naranja me encanta en primer lugar por su diseño y también me encanta porque tiene el tamaño correcto para mis necesidades es un modelo de 20 litros hay un modelo más pequeño y un modelo más grande pero este me gusta porque me permite llevar lo que yo llevo que es un cuerpo tres lentes también tienen la parte de adelante para poder andar un ipad o poder andar una laptop pequeñita y también me permite llevar trípode e inclusive tiene un compartimiento dedicado para llevar hasta 1.5 litros de agua en otras palabras se presta perfectamente para mis necesidades y todavía me queda espacio para llevar muchísimos accesorios antes que nada y antes de comprar un maletín evalúen cuáles son sus necesidades van a ser más que todo fotografía de viaje van a ser más que todo fotografía de personas van a estar en estudio van a viajar mucho no lo van a hacer y así es la manera como van a ir encontrando el maletín que es más se adapta a sus necesidades antes de llegar a este maletín que yo de verdad me siento muy satisfecho tuve que probar muchísimos en algunos me cabía muy poco en otros me faltaba espacio en otros no tenía agua y por ejemplo lo que más me encantó de este maletín es que está diseñado para que se abra por atrás de esa manera casi siempre que nosotros nos quitamos el maletín y lo colocamos en el piso para sacar lo que necesitamos la mayor parte de maletines se se pone de la parte de atrás eso significa que lo que nosotros ponemos en nuestra espalda se ensucia y con este diseño lo que se ensucia si nosotros lo colocamos en el piso es la parte que no va sobre nuestras espaldas adicionalmente a lo que estoy hablando pueden encontrar un vídeo con un review completo de este maletín pero ahora me enfoco más que todo en recomendarle distintas alternativas ya que el accesorio esencial número nueve que no puede faltar a ningún fotógrafo es el maletín ahora procedamos a los links y decidan ustedes cuál es el que más les conviene